Una casita de una araña lobo Por los que no lo vieron, ahí va, ahí va, mira Ya nos pusimos las viboreras, yo sé Que hoy aquí nos encontramos en una parte del desierto de Sonora Más bien estamos aquí en el ranchito de Loxi Porque madrugamos esta mañana para venir a verlo Extrañamos el ranchito, ya teníamos rato sin andar por acá Y queremos ver cómo está todo, cómo han estado las aguas Qué tanto llovió, cómo está el pasto, cómo están los árboles frutales Y todos los animalitos, el Loxi, todo Y pues aquí venimos a ver cómo ha estado el ranchito Teníamos rato sin andar por aquí Uno de los primeros videos que hicimos aquí del recorrido del Lox Azul Ranch Porque así se llama el ranchito del Loxi, el Lox Azul Ranch Y varios videitos que hicimos aquí desmontando Ah, venimos a ver también si tiene leña para el invierno Porque son unos fríos muy helados, unos inviernos muy helados aquí Y el Loxi, como los antiguos, como la gente de las cabañitas Tenía que tener su chimenea, su calentón de leña y meterle palitos ahí Así que vamos a ver un recorrido aquí Para que nos acompañen y vean junto con nosotros el ranchito Y cómo va todo por acá Ya estamos por entrar al huerto Aquí el Loxi Anda el gallo cantando muy temprano Los pajaritos también dándonos la bienvenida Y esto durazno Mira, digo, duraznal Árbol de durazno Mira, qué bonito están Como el oro del desierto Que tenemos en casita Pero como el Loxi Tiene más agua aquí Miren qué Grueso está este tronco Y muy grande el árbol Bien bonito Bien bonito todo Muy fresca la mañana Aunque estamos en Tiempo de verano Ya casi A la salida del verano Entrando al otoño Mira Pero en el ranchito aquí Fresco, fresco, fresco está Como les digo Aquí estamos dándole la vuelta al Loxi Trajimos al tío aquí A conocer el ranchito Porque el tío viene desde muy lejos Y quiere conocer el ranchito El desierto de Sonora Y pues Ver el trabajo que hace el Loxi Pero a este Loxi Le ha llovido mucho Que está bien verde Bien crecido todo Como les digo No recuerdo Haber visto estos mezquites Mira Estos mezquites Así Tan crecidos Y Pues Mucho trabajo En el ranchito Si uno Que tiene un patiecito En la casa Le crece el zacate Y Ahí anda Buscando el tiempo Batallando para cortarlos Ahora mire Loxi Que está En el monte Que le llueve Que luego sale el zacate Que luego hay esto Que luego el otro Pues Es trabajo Tener un ranchito Ahora imagínense Los ranchotes Nombre ¿Dónde está? Acérquete más Si yo acabo Pajar por aquí ¿Dónde estás a dormir? Ahí está No manches Ahí está No manches Yo pasé por ahí El Pablo también El Pablo también pasó Arribita El Pablo piso aquí Mira Espérate Espérate Está dormida Por ahí pasé Mira Ah no Por este lado pasé Mira Mira los chamacones Lo que es Uno no se da cuenta Donde está caminando Mira Aquí pasé Mira Aquí pasé Y aquí pasó el tío También Mira Ahí yo pasé No está la otra por acá Está dormida O Está muerta Nos ignoró No muerta no está Despierta la llora Para que vean que Hasta donde está su cabeza Ahí está su cabeza Ahí está Deja que grabe el Pablo Aquí ando tratando De pasar el susto Que más bien No fue un susto Pero al pensar De lo que acaba de pasar O lo que podía pasar Tengo un susto Tengo un susto Y estoy pensando Analizando Que no lo puedo creer No lo puedo creer Que acabo de pasar Por aquí Acabamos de pasar Por aquí Yo El tío El oxi Venía atrás Y ahí mira Ahí En ese pedacito De zacate Estaba la víbora Y Digo yo Vine confiado Vine confiado Que el oxi Ya había limpiado Quitó zacate Se puede ver Que no hay víbora Pero si nos ponemos A ver De cerquita Sí mira Está limpia La pasada Está limpia La pasada Pero En este pedacito Mira En este pedacito Ahí está Mira El circulito Donde estaba La víbora Mira Aquí estaba La víbora Echada Enroscada Ahí Pasamos Por un ladito Menos de 30 centímetros Mira O por ahí Menos Ponle que los 30 centímetros De distancia Enseguí la víbora Y No nos hizo nada Pero nos podía haber hecho algo Nos podía haber hecho algo Chamacones Y no Estaríamos aquí Para contarlo O posiblemente sí Quién sabe Así que Muchas veces Nos descuidamos Nos confiamos Y Pueden pasar Los accidentes Pueden pasar Los accidentes Cuídense Cuídense Cuando anden En el campo En el monte En sus casas Porque nunca Sabe uno Cuando Puede Salir Esa víbora Íbamos Siguiendo un ruidito Antes de que Nos diéramos cuenta Que Estaba esa víbora ahí Y pues También Hay cosas que nos distraen Al ir caminando Hay cosas que Nos llaman más La atención Y descuidamos La atención En otras partes Como donde vamos Caminando Aquí Una casita De Una araña Lobo Que si no nos ponemos Trucha Como decimos en Sonora No nos ponemos Con atención Vivos Despiertos También Nos puede picar Por ir viendo Otras cosas Y ahí está el ruido Que encontraba Mira Ahí está el ruido Que estaba viendo Hasta miedo Me va a Entrar por aquí Porque no tengo Las viboreras Y quiero entrar más allá Pero ahí me está viendo Ese ruido Que Que Pues seguía Antes de la víbora No sé si lo ven ahí Ahí nos vamos a acercar Mira Para que lo vean A ver Ahí está Por eso se le dice El fantasma gris Porque se esconde Y se desaparece Como los fantasmas Mira Ahí está el centro De la imagen Vamos a acercarnos Un poquito Para que lo vean Por los que no lo vieron Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Salió Y me voy a poner La viborera Y me voy a poner Un ratón Mira Como me están saliendo Animales De aquí Pensé que era una víbora Un ratón Mira Un ratón Y por eso hay Mucha víbora Mucha comida El venado Mira También tiene mucha comida Mucha comida De donde comer Pero Antes de comerse Este zacate Se va y se come Los árboles del oxi Allá Vamos a poner Las viboreras Para pasar para acá Ya estamos aquí de vuelta Ya nos pusimos Las viboreras Yo sé Que me van a regañar Profe ¿Por qué no te las pones En cuanto llegas? Lo sé Pero como les digo Muchas veces nos distraemos Platicando Oxi ¿Cómo estás? Ah tío Mira esto Nos distraemos Y descuidamos De nosotros Chamacones Pero ya tenemos Las viboreras Llevamos un poquito Más confiados Entre este zacatal Mira Porque hay mucho zacate Ahí está en la viborera Mucho zacate Que Le voy a Ay 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 Mira no les digo Aquí está mira Telarañas Pasando por telarañas Mira Ahí está la araña Acá está la otra araña Que se fue para allá Voy a destruir Si paso por aquí Su casita Su telaraña Vamos a pasar más acá Por donde está el venado Pero mira Estaba a punto Mira Estoy platicando con ustedes Y estaba a punto De enredarme En la telaraña Aquí mira Si Pues si no me pica una víbora Me ha picado una araña Me ha salido el venado Me ha salido el ratón Vamos a agarrar por acá Para no destruir el hábitat De la araña Porque nosotros somos los que estamos invadiendo Estos lugares Nosotros somos los que estamos invadiendo Sus hogares El hogar de la víbora El hogar del venado Y De la araña Nosotros somos los que Venimos a molestarlos Pero pues Vamos a hacer lo posible O todo lo posible Por Sacarles la vuelta Y dejarlos En paz Chamacones Aquí Estaba echado el venado Chamacones Ahí mira Ahí Ahí estaba echado Es un echadero Por eso a veces Es muy difícil Verlos en el monte Y dicen No ustedes no saben Cazar Se dice que este venado Venado Con la blanca El venado Cus Cus deer Como dicen en inglés Nombrado el fantasma gris Es uno de los venados Más difíciles de cazar Aquí andaba Aquí andaba Ese es el echadero Mira El venado más chiquito De aquí De la región Que muchos vienen Desde el este A Aquí a conocerlo A cazarlo Y dicen Ese es el venado Se imaginan Unos venadones blancos Como los de allá De su región Pero Es un venadito Chiquitito Y aquí Cuidadosamente Chamacones Vamos pasando Vamos a Pasar acá Donde siembra el oxi Mucho trabajo Hay para acá Miren El tío ya dijo No Mejor lo veo en el video Dijo Ahí lo veo cuando lo subas Porque Miren el zacatal Chamacones Si ahí Donde estaba limpio Nos salió una víbora Ahora imagínense Por acá Aquí andamos Viendo moros Con tronchetes Chamacones Moros con tronchetes Cualquier cosita Andamos escuchando Y pensamos que es algo Se mueve una rama Y pensamos que es algo Pero Muy bonito Mira La naturaleza Muy bonito Los cerros Muy bonito El sol Que nos Alumbra el día Y nos calienta La mañana Como les digo Chamacones Muy bonita La naturaleza Muy bonito El desierto De Sonora Pero entre esta belleza A veces Se esconde La maldad Si se le podría decir así El peligro Más bien Porque a lo mejor Estos animalitos No nos quieren hacer daño Como les digo Nosotros somos los que estamos Invadiendo su lugar Y se protegen Y uno se descuida Porque aquí ando Descuidándome Mira Platicando con ustedes Y queriendo pasar Hacia acá Así que Ahí voy cuidadosamente Uno se descuida Los animalitos Se están Protegiendo Como si uno Pues uno estuviera En su hogar Y uno A lo mejor No es malo Pero Entra alguien A invadir su espacio Entra alguien A invadir Su casa Usted se siente En peligro Y posiblemente Actúe En defensa Propia Pues así Estos animalitos Nosotros somos Los que estamos Invadiendo A lo mejor No nos quieren Hacer daño Pero se están Protegiendo Ellos Tienen la manera De defenderse Y se van a defender Más limpiecito Aquí Más fácil De caminar Lo más fácil De ver Pero como les dije No importa Que esté limpio El camino Puede haber Algo escondido Ahí Así que Hay que tener cuidado Y Ir precavidos Precavidos Vamos Vamos a ver Como está Por acá La cosa Vamos a ver Los animalitos Y No hay pasado Así que Yo creo Que vamos a devolvernos Por acá Ahí vamos De vuelta Por este Lugar Que está Súper Enhiervado Porque Aquellos Mezquites No nos dejaron Pasar Así que Ya vamos De vuelta Por El hábitat De estos animales Otra vez Pasando por el peligro Mire Porque Toda esa hierba Pues es hogar A nosotros Nos estorba Nos molesta Lo cortamos Pero es hogar Para algunos animales Y Comida para otros Así que Vamos a irnos de aquí A dejarlos en paz Ahí en el invierno Dijo Si vamos a ponernos A trabajar Ahí vamos Chamacunes Checando Cuidadosamente Porque ya saben En cualquier Esquinita Se puede esconder algo En cualquier lugar Se esconde Algo ¿Ves? Escucho algo Y volteo luego Luego Hombre Y ando Ando Arisco No viene Arisco Ahí voy Ahí voy Ahí voy Me tengo que agachar Voy a ver Que no hay una víbora Porque ya agachado Hasta en la cara Nos pica Vamos A ver Ay Vamos por acá Y aquí en Keloxi No solamente hay una víbora Hay muchas más Hay una Puede haber otras Tres, cuatro Cinco Posiblemente Le han salido varias En un día Pero este Pero este oxi Es El tipo de persona De que No las mata Las agarra Se las lleva A otro lugar Y las pone Más allá En el monte Y Como Él entiende También Que este es el hogar De ellos Nosotros somos Los invasores Y ahí voy de vuelta Chamacones Aquí Pasando Donde están Los árboles Frutales Recordando Este lugarcito Mira Que jamás En mi vida Hubiera pensado Que estuviera Esa viborita Ahí No alcanzo Digo No me canso De pensar Que ahí estaba Ahí está La ruedita Mira Ahí está La ruedita Donde estaba Está miedo Me voy a meter el dedo Ahí porque Presiento que ahí anda todavía Y Bonitos los árboles Mira Frutales Como les digo Este venadito Antes de comerse el zacate Viene y se come Las hojas del árbol Aquí mira El albericoqui Allá Acá está el otro Mira Acá está el otro Albericoqui Que también Son venaditos Chapitos Chiquitos De baja estatura Y mira Se alcanza a comer Las ramitas Estas Y las de acá Ya no Pero todos los arbolitos Mira Los tiene bien comiditos El venado Mira Bien comiditos Aquí ya se los comió Acá También mira Todo comido alrededor Aquí las hojas Menos las de arriba Las que no alcanza El durazno También Todos los árboles Bien comiditos Pues ahí dejamos El huerto atrás Enhervadísimo Tenemos que venir A invierno Cuando no haya víbora Este Más fácil de ver Tumbar Limpiar Y Seguir con el huerto Familiar aquí El oxi Y pues Camina uno más a gusto Mira Con la viborera No sé por qué No nos las ponemos Desde un principio A lo mejor Es porque hemos vivido Toda la vida Aquí en el desierto De Sonora Y nos hemos confiado De más Como les digo Nos distraemos Pero Gracias a ustedes Que nos recuerdan Siempre Pónganse las viboreras No las carguen En la mochila No más No es un adorno No lo es Les puede salvar la vida A ver Qué manos encontramos Aquí En el ranchito Del oxi Allá Se alcanza a ver Un área de trabajo Porque este oxi Como les digo Tiene que Cosechar Juntar leña Para Poder Sobrevivir Y pasar el invierno Pero este oxi No tumba los árboles Verdes Vivos El oxi Aquí Aprovecha un árbol Como este Que se ha caído Y de este árbol Ya Hace Leña Este Acaba de caer Ahorita en las aguas Por eso parece Que está vivo Pero No se cayó Y Oxi Aprovechó Esa leña Para Pues Usarla Ahí está Mira Ahí está El árbol caído Que Este oxi Va a usar Ahí está Mira Bien caído Pero Como saben Aquí en el ranchito Todo se aprovecha Pero antes De usar Esta leña Que está aquí ya Cortada Partida Oxi Prefiere Usar Leña Muerta ¿Cuál es la leña Muerta ¿Cuál es la leña muerta? Pues aquí Este es un árbol Un ser vivo Está verde Pero la leña muerta Es la que se encuentra Aquí donde no está verde Y ahorita en tiempo de verano Es la Mejor Bueno El mejor tiempo Y es la mejor manera de ver Cómo es la leña muerta Y a cuál es Estos árboles O ramas Ramas secas Esa es la leña muerta Y esta rama seca Muerta Como le decimos Murió En el árbol Se secó Y eso se usa Antes De usar Un árbol Aquí En el Ox Azul Ranch Todo un bosque Chamacones Todo un bosque De Mezquite Andamos entre los mezquitales Aquí Y mucha Leña muerta Mucha leña muerta Que Se usa Se usa Para calentar Para comer Para todo Aquí Y me vine para acá Porque escuchaba Unos ruidos Aquí Galope Andaba galopeando Aquí unos caballos Aquí Vamos a ver si dan chance De ver estos garañones Que los tienen acá Pero como les digo Cuidadosamente Por las víboras Los alacranes Todo que puede salir Y no nos podemos dar cuenta Que estaban ahí ¿Verdad? Así que Vamos a ver si nos podemos acercar A ver estos caballitos Ahí están chamacones Mira Ahí están estos Caballitos Ahí están Aquí pegando esta caminadita Reflexionando En este lugar hermoso Mira Entre los mezquitales Y Boscoso A la vez Y muchos Van a decir Ese no es el desierto Pero Es una parte del desierto Hay lugares boscosos Aquí Que están llenos De mezquite No son bosques De pino Son bosques De mezquite Y Entre esta hermosura Me pongo a reflexionar Y decir Les que Muchas veces Vemos todo Por una pantalla Vemos películas Del oeste Y decimos Ah Que bonito Era vivir En esos tiempos A lo mejor Los de aquel entonces Estuvieran en televisión Y nos hubieran visto A nosotros Ah no Que chulada Vivir en esos tiempos Del futuro Y yo soy uno De los que Ve las películas Del oeste Y dice Ah que bonito Me gustaría haber vivido En esos tiempos Muy hermoso Pero muchas veces La película Te pinta lo bonito Y No te pinta el peligro Como el que Miramos hoy Que muy bonito El rancho Pero Está La víbora escondida Hay muchas cosas Bonitas Pero dentro De ese bonito O esa hermosura Está ese peligro Verdad Y pues nomás Pensando En la gente De antes Que Cómo vivía Que la vida Era diferente Pero Sea bonito O no Estaba ese peligro Ahí presente Chamacones Como Estaba presente Hoy Y gracias al creador Pues no nos pasó nada Porque podía Haber estado peor Y no iban a ver Este video Vea chamacones Y pues vamos a Arrar camino Chamacones Vamos a Arrar camino Hacia El pueblo Más cercano Y le damos las gracias A ustedes Chamacones Por acompañarnos Aquí En el ranchito De El Ox Azul Ranch Aquí el ranchito El Ox Y si gustan Ver sus videos De todo el trabajo Que hace aquí Él tiene su propio canal Que se llama El Ox Azul Ranch Ahí lo dejo En la descripción Y como les digo Otra vez Agradecidos con ustedes Y le damos las gracias Por el apoyo Y saludos Y bendiciones Hasta donde quiera Que se encuentren Y le damos las gracias Y le damos las gracias Y le damos las gracias Y le damos las gracias